Vamos a ver qué sucedió con todo eso. Muy bien, son muchos los temas para tocar, pero no quiero serlo a esperar más, porque estamos hablando con una estrella de Colombia, nada menos que Andrés Cepeda con nosotros, que presenta su nuevo sencillo. ¿Cómo estás? Hola, gusto saludarlos a todos mis amigos en Buenos Aires, mis amigos de In Show, un abrazo grande desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo vamos? Muy bien, queremos saber todos los detalles de este nuevo sencillo, lo que se va, ¿qué se va? Se va el amor cuando no lo cuidamos, cuando no lo alimentamos y cuando no estamos pendientes de él. Esa es una canción que es el primer sencillo de mi nuevo álbum, junto a Jimena Sariñana, una canción que le canta a eso que sucede cuando una pareja se da cuenta ya demasiado tarde que se apagó la llama del amor y que ya no hay nada más que hacer, sino decirse adiós y quedarse con los buenos recuerdos. Es una canción que hice con mi querida Jimena y que espero compartir con todos ustedes. El video ya está disponible en YouTube y la canción obviamente en todas las plataformas digitales. Y ha funcionado muy bien estas voces con Jimena. ¿Ya venían pensando hace mucho tiempo a hacer esta dupla? Pues sí, cuando yo empecé a hacer mi álbum y empecé a hacer esta canción, inmediatamente se me vino a la cabeza la voz y la imagen de Jimena. Me obsesioné con tener a ella en este sencillo. Así que la busqué, le propuse, le invité. Y bueno, ella muy amablemente hizo parte de esta producción y quedó muy contacto con el resultado. Tan así que quise que fuera el primer sencillo de este nuevo álbum. Me encanta que así sea. Y estamos viendo el video mientras hablamos contigo. ¿Cómo fue la realización del mismo con esto de estar en medio de una pandemia y demás? Claro, estábamos en plena pandemia cuando hicimos este trabajo de modo que cada uno en su ciudad, ella en el DF y yo aquí en Bogotá, nos inventamos un video en el que pudiéramos estar aparentemente en el mismo espacio aunque estábamos en ciudades distintas. Y es un video en el que procuro mostrar como el proceso de producción de la canción, paso a paso, cada uno de los instrumentos, lo vamos programando, lo vamos interpretando hasta que se suman todos. Y la cereza del pastel precisamente es Jimena, que aparece finalmente con su voz y su imagen en este video que los quiero invitar a que conozcan. Bueno, es muy interesante la letra de este tema y también es un tema muy delicado que muchas personas han vivido. ¿Te ha pasado a vos? Por supuesto, yo normalmente canto sobre las cosas que he sentido, que he vivido, por fortuna ahorita estoy felizmente casado en una relación que tiene ya casi 10 años, pero yo con frecuencia recurro a mis experiencias del pasado para cantar y para escribir. Así que hice un viaje hacia mi disco duro emocional y conté uno de esos momentos en que una relación se me deshizo, se me desbarató precisamente por no estarla alimentando, por no estar pendiente de ella. Cuando damos las cosas por sentadas, las personas que queremos pues pasan este tipo de cosas. Así que hay un mensaje implícito en la canción y es que si hay alguien que quieres que permanezca en tu vida pues cuídala y ten el cuidado para que cada día ese amor siga creciendo y no se vaya a desvanecer. Bueno, y aprovecho tu experiencia, ya que son 10 años de casados que no es poco. ¿Cuál es el secreto para mantener esa llama viva en el amor y más que nada en matrimonio? Pues yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, obviamente tiene que haber mucho respeto, tiene que haber mucha comprensión, mucha paciencia. Pero también tiene que haber una construcción diaria de ese amor. Todos los días hay que hacer algo, hay que tener un detallito, de vez en cuando hay que estar pendientes y hacerle sentir a esta persona lo importante que es para nosotros. Pero también es muy importante que cada uno en la pareja se sepa dar su espacio, que tenga momentos para vivir su propia vida y para sentirse libre dentro de lo que es esto del matrimonio, que no es nada fácil. Pero pienso que si hay respeto, si hay comunicación, si hay espacios para cada uno y si hay detalles, pues podemos hacer que nos dure mucho. ¿Y cuáles son los detalles de Andrés Cepeda? Bueno, a mí me gusta cantarle a mi esposa, me gusta sacarla de paseo, me gusta darle regalitos, así sea algo muy especial o algo muy sencillo, pero que siempre tenga presente básicamente que ese amor sigue ahí. Y creo que los detalles más importantes están en lo que decimos y cómo lo decimos, ¿no? Saber hacerle sentir a esta persona que la amamos y la mejor manera es decirle, te amo, te quiero, aquí estoy para ti. Sí, porque por más que se dé por sentado que están casados y demás, es necesario escucharlo, ¿no? Pasa todo el tiempo. Así es. Hay que decirlo, hay que decirlo de vez en cuando, ojalá, ojalá bastante. Bien, estoy con Guillo que también te quería hacer unas preguntas, Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, más allá del amor de pareja que sabemos, que disfrutabas y que compartiste hace tiempo, apareció un personaje nuevo en un video, que es la pequeña Dorita, que es tu mascota, que también es tu fan número uno y que también creo que ahí hay un vínculo de amor al punto de haber participado en tu música. Ya la viste, por aquí está dando vueltas. Sí, Dorita cada vez que tiene la oportunidad, que yo estoy cantando o ensayando o afinando mi guitarra hacia el lado y canta conmigo, parece que le llama mucho la atención el sonido de la guitarra. Así que cuando me ve con ella se pone a aullar y a cantar al lado mío, lo cual me parece sumamente divertido. Y por ahí he tenido un par de videos en mi Instagram en que Dorita está en el concierto conmigo cantando por ahí entre el público o simplemente está aquí en mi casa. Y cuando hago las entrevistas o estoy haciendo alguna interacción con la guitarra, pues ella se hace al lado mío y empieza a cantar. ¿Y para cuándo en un tema? ¿Por qué no? Ven, Dorita, ven, por aquí está bien. Espero que algún día vamos a hacer, seguramente algún día un feature-in con la perrita. Mira, te la presento. Ahí está. Hola, qué linda que es. A ver, Pink Floyd lo hizo. ¿Por qué vos no? Pues puede ser. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de su talento o por lo menos de su disposición hacia la música. Así que no tiene nada raro que pronto subamos un video en donde esté un poquito más ensayado lo que hacemos. Sería muy divertido. Me encantaría, sería buenísimo. Andrés, ¿cómo se viene este tour, esta gira por Estados Unidos? Son 10 ciudades, tengo entendido, ¿no? Sí, estamos muy felices de presentar nuevamente nuestra gira. Vamos a estar en 11 ciudades americanas, retomando una gira que iniciamos antes de que empezara la pandemia con mi compadre Fonseca, un concierto que se llama Compadres, en donde fusionamos nuestras bandas, nuestra música, y estamos todo el tiempo juntos en el escenario. Así que esta primera semana del agosto que viene, empezamos nuestra gira precisamente en Los Ángeles, y bueno, vamos a hacer 11 ciudades americanas y es para nosotros algo muy emocionante volver a estar frente a un público en vivo, algo que nos estaba haciendo mucha falta, sobre todo energéticamente, ¿no? Poder tener ese intercambio y esa magia energética que produce la música con el público, para nosotros es una gran felicidad poder regresar a los escenarios de manera presencial, aunque si bien estuvimos muy activos de manera virtual durante este año y medio, pues ya teníamos muchas ganas de estar frente a nuestro público otra vez, así que estamos felices de anunciar esta gira que ya casi comienza y que pues es el preludio a ir regresando a nuestras actividades normales dentro de lo que puede ser normal ahora, ¿no? Pero estamos muy contentos. Me encanta que así sea y este tour tan especial, ¿no? Con Fonseca, ¿cómo surgió esta idea de hacer el tour juntos de este modo? Porque tampoco debe ser sencillo, después de tanto tiempo de tener muchas ganas de regresar a los escenarios, por sobre todo. Claro que sí, pues nosotros somos amigos hace mucho tiempo y hace unos tres años más o menos estuvimos juntos en un programa de televisión haciendo una fusión de nuestros temas y nos sentimos tan bien y a nuestro público le gustó tanto que decidimos hacer una gira, eso fue en el año 2019, en el año 2020 grabamos un álbum que escribimos y produjimos los dos, que se llama también Compadres y que iba a acompañar la gira. Por supuesto llegó la pandemia y tuvimos que suspenderla, pero en este momento estamos retomando. Es una celebración a la amistad, es una celebración a nuestros gustos musicales y donde cantamos nuestros éxitos uno tras otro, intercambiamos canciones, yo canto canciones suyas, él canta canciones brinas, tenemos las dos bandas simultáneamente en el escenario y toda esta interacción y toda esta asociación nos llevó a hacer este álbum que en el año 2020 recibió un premio Grammy Latino, así que estamos muy entusiasmados y con ganas de compartir todo este material en el escenario. Y tenemos ganas de verlo aquí en Argentina también, este show. ¿Hay posibilidad de hacer una gira? Pues sí, vamos a estar, una vez terminemos la gira americana, vamos a regresar a Sudamérica, donde vamos a estar presentándonos en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador y seguramente tendremos la oportunidad de visitarlos en Buenos Aires, eso sería maravilloso. Ojalá que se nos dé, seguramente ya no este año, pero seguramente el próximo año. Ahora, Andrés, obviamente decís, como todos sabemos que lo presencial tiene otra energía, el contacto con el público, pero en este transitar de año y medio también viviste la experiencia streaming, lo de llevar adelante shows virtuales. ¿Te terminó de satisfacer? ¿Fue un paliativo intermedio? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue un paliativo, pero también fue una experiencia de mucho aprendizaje. Nos vimos obligados a ser muy creativos en nuestras puestas en escena. Una de ellas, por ejemplo, la hicimos en una mina de sal, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es una mina subterránea, desde donde hicimos una presentación muy linda, un streaming con toda la banda, con un escenario muy particular, con una acústica muy especial, teniendo en cuenta que esto es a 80 metros bajo tierra y que las paredes son de sal, son altísimas. Las imágenes de este streaming fueron algo muy especial. Tuvimos oportunidad también de hacer otros en otras locaciones. Hicimos una puesta en escena que se llama Cepedan Tablas, en donde junto a unos actores ponemos en escena las historias que están detrás de la composición de las canciones, dentro del marco de la comedia, algo muy entretenido. Y eso nos permitió explorar un poco las posibilidades que nos daba la virtualidad. Y en temas de puesta en escena, de creatividad, de propuesta narrativa, pues fue muy interesante. Y eso nos despertó unas inquietudes que antes no teníamos y hace que nuestros shows, ahora presenciales, pues también hayan crecido de alguna manera después de esta experiencia. Pero sí, por supuesto, fue un paliativo y como tú decías hace un momento, pues no reemplaza la presencialidad, ¿no? Fue algo muy interesante, pero no hay nada como hacerlo en vivo. ¿Cómo está la situación ante el COVID en Colombia? Bueno, seguimos con nuestros planes de vacunación, hemos progresado un poquito, ha sido relativamente lento, pero ya estamos logrando unos números que nos dan un poquito más de optimismo. Asimismo, la economía también ya ha empezado a reactivarse, ya la gente puede ir a los lugares públicos, ya algunos los cines ya abrieron, ya la gente puede ir a cine, ya los teatros también están empezando a recibir al público, así como en la Argentina y eso pues nos da a todos mucha esperanza y nos da una sensación de regresar a una normalidad que extrañábamos mucho. El problema todavía lo tenemos por delante, todavía hay mucha gente que vacunar, tenemos altas cifras de gente en las clínicas, en las unidades de cuidado intensivo, pero bueno, poco a poco vamos llegando a normalizar esto, aunque tenemos que seguirnos cuidando mucho, pues los números de la gente contagiada siguen siendo bastante altos. E incluso, Andrés, se conjugaron en los últimos tiempos la pandemia, la complejidad de la pandemia, pero también la complejidad de la situación política interna de Colombia y muchos artistas alzaron la voz por supuesto para manifestar, petitorios, descontentos, no sé vos, cómo viviste todo ese momento que todavía aún lo están tratando de encaminar también. Así es, estamos atravesando por una situación política, pero sobre todo social, muy compleja, nuestros jóvenes están reclamando con muchísima razón una serie de carencias de las que sufren que tienen que ver con la posibilidad de empleo, con el acceso a la educación principalmente, pero son muchas otras cosas. Aquí en Colombia hay unas brechas sociales muy grandes y unos problemas históricamente nos han aquejado desde el punto de vista social y eso se manifiesta y la gente ha salido de las calles a pedir eso y eso desafortunadamente ha redundado en violencia, en represión, en vandalismo, entonces son cosas que no quisiéramos ver en nuestro país y esperamos que el diálogo y la concertación primen y nos permitan superar este problema que estamos viviendo y que se puedan atender todas estas necesidades y todas estas carencias que tienen particularmente nuestros jóvenes y entonces pues estamos en eso y con mucha fe en que pronto las próximas elecciones nos den visos y la gente joven salga a las urnas a hacerse sentir así como lo han hecho en las calles para que tengamos un liderazgo más claro y podamos ir resolviendo estos problemas que son tan urgentes para nuestra sociedad. No, e incluso Andrés es un sector de la sociedad que a vos te importa y mucho, los jóvenes, más allá de lo social también te hemos escuchado acá en el programa hablar de los artistas que están emergiendo, vos te tomás el tiempo de conocer nuevos talentos, no hay mucho talento que nace de Colombia pero que hay que acompañarlo, ¿no? Sí, eso es algo que nos alegra mucho, sigue saliendo mucha gente de Colombia con propuestas musicales nuevas, novedosas, interesantes en todos los géneros y en la medida de lo posible estamos con ellos, ¿no? Los acompañamos, he tenido oportunidad de hacer grabaciones, de hacer presentaciones, de acompañar a algunos de estos artistas en su proceso inicial, para mí eso es muy importante, a mí también me dieron la mano cuando estaba comenzando, así que creo que eso es muy importante y tengo la dicha de participar en un programa de talentos en televisión que es La Voz y La Voz Kids y eso es muy lindo porque puedes ver el semillero muy de cerca de lo que va a pasar en unos años con los chicos que están enamorados de la música en Colombia que por fortuna son muchos. Y tienen un ritmo muy especial ustedes, hay que reconocerlo, los llevan en la sangre. Sí, sí, estoy trabajando precisamente en el programa con un artista argentino que ustedes quieren mucho que es mi querido Axel, que está de equipero conmigo ayudándome a escoger el talento de los chicos y la hemos pasado a un año. Bueno, justamente tenemos un saludito para vos, así que te proponemos escuchar lo siguiente. Vale. Hola amigos de M Show, les habla Axel y quería mandarle un saludo y un fuerte abrazo muy especial a mi hermano Andrés Cepeda que sé que va a estar compartiendo un rato con ustedes, charlando un rato de su música, de su historia. Ojalá, estoy seguro, que lo van a recibir como lo merece, como Argentina recibe a los artistas talentosos, a las buenas personas como es mi hermano Andrés y disfruten de su voz única, de su obra, de sus canciones, de su talento y su magia porque es un tipo buena onda con algo muy especial. Bueno, nada, disfruten la charla Andrés, te deseo lo mejor en mi país, hermano, estoy seguro que te van a amar como en tu querida Colombia. Beso. Ahí tenés el mensajito de Axel que me contaste, vendió re bien. Claro que sí, claro que sí. Es un gran amigo, es un gran compañero y además es un gran apoyo en este momento para mí y en el programa pues tenemos la responsabilidad de escoger los talentos y también de escoger los que se van quedando. Es muy difícil, ¿no? A veces emocionalmente con los chicos ir descartando el equipo, ir seleccionándolos y él ha sido una ficha importantísima para mí. Creo que vamos muy bien en el programa, creo que tenemos muchas posibilidades de llevarnos al ganador hasta la final. Así que nada, estoy muy agradecido por que esté conmigo aquí en Bogotá, aquí en Colombia compartiendo y haciendo este trabajo juntos que nos hace muy felices a los dos. Axel, aquí es muy querido en nuestro país y la verdad se nota que tiene una muy linda amistad porque él mismo lo dice, mi hermano, o sea, es una amistad muy linda. ¿Cómo surgió? Pues mira, nos conocimos hace unos, unos que serán unos cuatro, casi cinco años. Yo soy fan de su música, me parece que tenemos en común el tipo de romanticismo de nuestras letras, algo del sonido de lo que hacemos. Me siento muy identificado con lo que él hace y lo invitamos a participar en una gira, en una serie de conciertos que hicimos aquí en Colombia y ahí nos hicimos grandes amigos y hemos tenido una serie de proyectos juntos que en este momento estamos ya concretando y realizando como la participación que estamos teniendo en el programa de La Voz, un par de canciones bellísimas que hicimos juntos que estamos por lanzar, así que bueno, ahí hay una buena llave con Axel, además es un tipo muy cariñoso y que además representa mucho como la manera de hacer del argentino y nos hemos entendido muy bien, llevamos un rato aquí ya juntos en Bogotá, va a estar conmigo un par de semanas más y esperamos poder presentarles pronto algo de esto que estamos preparando para ustedes. Buenísimo, ojalá así sea y también nos lleva a preguntarte ¿por qué no la gira por Sudamérica con Axel también? Bueno, eso es algo que vendrá, que hace parte de nuestros proyectos, estamos esperando que todo esto se normalice para poder empezar a anunciar nuestros planes, pero por supuesto que es así. ¿y el tema? ¿un tema juntos, todos? Ya tenemos un par de temitas listos para mostrarles, una balada muy hermosa y un tema muy tropical, muy colombiano con aires de vallenato que también hacemos juntos y que los va a sorprender porque es algo que Axel no hace todos los días, así que creo que les va a gustar porque está quedando muy sabroso. Eso quería escuchar, un poco de vallenato para acá, para la Argentina y ni con un argentino ni hablar, es muy lindo esto. Andrés, digo, es muy lindo esto, es una mezcla muy interesante de nuestros sonidos y de nuestra herencia cultural, cada uno con lo suyo venimos a fusionarlo. Estás en una búsqueda musical que se nota, más que nada ahora cuando nos lances el nuevo disco completo, que está lo tradicional, lo artesanal de la música colombiana con ese sentimiento tan caribeño, pero también hay como más electrónico, también has metido sonidos más nuevos también. Sí, sí, yo he procurado que este álbum tenga un sonido, unas melodías muy clásicas de lo que es la música popular latinoamericana, pero he procurado vestirlas de una manera diferente utilizando otros elementos y otros instrumentos y otros recursos de producción que me permitan proponer algo un poquito diferente. Así que, por ejemplo, en este tema que hice con Jimena Sariñana, hacemos como un retro hacia lo electrónico de los 90, utilizando samplers, maquinitas de ritmo o unos sintetizadores y vistiendo la canción de una manera diferente porque siempre queremos estar en cada álbum, explorando algo nuevo, haciendo algún tipo de evolución sónica, aunque la temática siempre yo quiero que sea la misma que es el tema del romance, ya sea en cuanto a las historias de amor como las de desamor también, como es el caso de esta canción lo que se va. Me encanta porque no parás, no solo buscando nuevos ritmos, estás en televisión y ahora también te estás preparando para presentar un documental muy especial que justamente es para concientizar a la sociedad. Contanos un poco de eso. Pues mira, para el Día del Padre quise hacer un homenaje a mi viejo que ya no está conmigo que padeció de Alzheimer y murió hace más o menos unos tres años y decidí recoger las canciones que le gustaba cantar a mi viejo cuando estábamos en familia, cuando había reunión y él se animaba, se ponía a cantar unas canciones que adoraba y que hicieron parte de su vida. Recogí algunas de esas canciones en este álbum que ya está en las plataformas digitales que se llama Me estás haciendo falta las canciones que cantaba mi papá y en el mes de septiembre que es el mes en que está el Día Mundial del Alzheimer presento un documental en el que cuento cómo la música hace magia con los pacientes del Alzheimer y cómo por medio de la música ellos se conectan con sus memorias, con sus seres queridos, con sus mejores recuerdos como fue el caso de mi papá. Yo descubrí esto en carne propia acompañándolo a él y en los últimos años, en los últimos meses lo que más luz traía a su persona pues era precisamente la música. Esa fue una lección muy interesante y quiero compartir con otras familias en Latinoamérica que tengan Alzheimer en casa, en sus familias, en sus seres queridos. Así que estoy preparando un documental en donde contamos un poquito la historia de mi viejo por la música y la historia de la música con su padecimiento del Alzheimer que fue algo muy especial. La música tiene una magia que nada más en el mundo tiene así que vale la pena que la gente que tiene esos casos en casa lo conozca y puedan disfrutar de ustedes seres queridos hasta el final. Es muy lindo lo que contaste y es muy lindo que de esta manera se comunique de lo que se trata esta enfermedad. También le dedicaste un disco en homenaje a tu papá. Sí, es el disco en que interpreto esas canciones que a él tanto le gustaba cantar y obviamente son canciones de su época hay bolero, hay tango, hay son, hay vallenato y son canciones que marcaron su vida y que se le quedaron como algo que hasta el final las estuvo cantando. Entonces, quiere decir hacer un homenaje a mi viejo y hablar de este tema que me parece interesante porque sé que hay muchas personas que tenemos seres queridos que padecen de esta enfermedad y que por medio de la música pueden encontrar un contacto y una iluminación y un momento muy especial para compartir con ellos porque mágicamente de una manera milagrosa la música es algo de las pocas cosas que el paciente de Alzheimer no olvida y sigue siendo parte de su vida pero particularmente de sus emociones así que es algo muy especial que quiero compartir. Es excelente lo que estás haciendo para la sociedad también, esto de comunicar lo que se trata en esta enfermedad pero justamente la música no solo ayuda para la enfermedad de Alzheimer también a los chicos que están hospitalizados los incentiva un montón es muy interesante lo que logra la música y sos consciente de lo que vas logrando con tu música. Pues lo voy descubriendo poco a poco al principio todo comenzó como una pasión muy personal después a medida que iba avanzando la carrera me empecé a dar cuenta que la música sirve para muchas cosas sirve para apoyar causas sociales sirve para llevar alegría a la gente sirve para llevar mensajes de importancia y es una cosa que tú vas aprendiendo por el camino a la que cada vez le vas dando más valor y vas aprendiendo la responsabilidad y la importancia de tener una voz y de poder llegar a los corazones de la gente eso es algo invaluable y creo que es de las cosas más hermosas que tiene nuestro oficio y es maravilloso porque también te comprometiste con el 8M el Día Internacional de la mujer que muy pocos hombres tienen esta actitud ¿cómo llegaste a hacerlo? ¿hacer de este compromiso? bueno algo muy natural en mí la relación con mi mamá fue fabulosa también fue a partir de la música tengo varias hermanas tengo muchas cuñadas así que la mujer siempre ha sido parte primordial de mi vida y entiendo y comprendo lo importante que es hacer valer la igualdad y el respeto por las mujeres y sobre todo la campaña que hoy en día mundialmente está surgiendo sobre todo contra la violencia contra la mujer y contra la discriminación de género es algo muy importante y que vale la pena para que seamos una sociedad más justa y más respetuosa y más digna para con nuestras mujeres que son ellas quienes nos dan la vida y en mi caso mío llenan mi corazón de amor aquí en la Argentina se dice que hay mucho machismo pero en Colombia también aún sigue existiendo el machismo o quizás es más fuerte ¿por qué lo consideras que es así? te aprovechamos tenemos esa tradición tenemos esa tradición en nuestros países latinoamericanos del machismo que tiene que ver con lo que heredamos en la conquista con lo que heredamos de la religión con lo que heredamos de una educación que no estaba bien orientada en ese sentido pero yo creo que nunca es tarde para corregir el rumbo y no soy el único somos muchas las voces que se alzan para tratar de hacer ese cambio y para sumar creo que es muy importante y es una meta a la que iremos llegando para ser mejores como sociedad me encanta que así sea me encanta el compromiso que tenés con tu gente y me queda preguntarte ¿cuáles son tus futuros proyectos? porque más allá de la música televisión documental este compromiso con la sociedad ¿qué se viene Andrés? bueno yo pienso que ahora que estamos regresando un poquito a la normalidad y que se ve una luz al final del túnel después de un aprendizaje forzoso que todos hemos vivido con nuestras propias vidas con nuestras profesiones con el lugar donde vivimos creo que somos más conscientes de que de que en esta vida no solamente tenemos que vivirla y disfrutarla al 100 exprimir cada día como si fuera el último sino que tenemos que entregar y tenemos que servir más ¿no? mi papá tenía una frase muy hermosa que es muy conocida pero que me encanta repetir que es el que no sirve el que no vive para servir no sirve para vivir y creo que después de toda esta experiencia que hemos tenido este último año y medio todos tenemos un poquito más conciencia de nuestro papel en este planeta nuestro compromiso con el prójimo nuestro compromiso con el planeta mismo y con nuestro propio ser creo que algunas cosas van a cambiar además de los proyectos profesionales pues también viene una manera diferente de vivir y de sentir la vida Andrés y en cuanto a lo musical digo tenés una gama de artistas enorme con la que trabajaste de hecho recién Axel te transmitía su cariño hay tantas opciones para vos que no sé si ya estás preparando algún feat con alguno de ellos o tenés en tu cabeza algún ideal que todavía no se cumplió mira pues claro que hay muchos planes y hay muchas cosas aún en el tintero muchas canciones por escribir y muchas colaboraciones por realizar en este álbum que estoy presentando tengo varias de ellas gente con la que siempre he querido trabajar de diferentes países latinoamericanos y cada vez que hago un featuring de estos pues es muy interesante porque me llena mucho es un aprendizaje es un intercambio de la manera en que hacemos música de la manera en que escribimos pensamos y sentimos así que voy a estar presentando diferentes featureings a lo largo del disco otras canciones las hago solo pero como te decía desde que empecé a hacer con frecuencia Feats desde el año pasado desde el álbum pasado perdón o gente como Sebastián Yatra como el Dandy como los chicos de Morat siempre es una experiencia de aprendizaje de un intercambio muy interesante que a mí mismo me alimenta como artista y como persona porque cada cual hace música diferente a su manera y tiene maneras diferentes de escribir y de producir y para mí eso ha sido muy refrescante y como te digo ha sido un gran aprendizaje que lindo que así sea y me encanta esta búsqueda de nuevos ritmos y por supuesto que llegue este nuevo ritmo también a la Argentina de la mano de Axel Andrés nos alegra muchísimo esta comunicación te agradecemos una enormidad y esperamos muy pronto tus nuevos temas más allá de este que nos acabas de presentar y así sea un abrazo grandote para la gente de D&H Tower en Argentina yo soy Andrés Cepeda mandándoles mucho cariño desde mi querida Bogotá se les quiere mucho que nos veamos pronto fuerte abrazo ojalá así sea y por supuesto nos vamos disfrutándolo con este nuevo trabajo lo que se va pero él lo sabe pero él lo sabe